La infanta Sofía opaca a Leonor en Gales, por lejos una princesa. Este sábado 20 de mayo en el castillo de St. Donat se vive uno de los momentos más esperados por la princesa Leonor, 17 años, y sus seres queridos. La hermana de la infanta Sofía, 16 años, en esta fecha marcada en el calendario de Zarzuela, termina su etapa de cursado de dos años en el bachillerato internacional en el Atlantic College de Gales. Como no podía ser de otra manera, los reyes y la Benjamina de la Casa Real están acompañándola en este mágico momento que marca un antes y un después en su vida. Si bien en un principio, el español, aseguró que en la graduación de la princesa de Asturias estarían presentes sus padres, su hermana y su abuela materna, lo cierto es que en Gales únicamente se logró apreciar la presencia del rey Felipe y la reina Leticia junto a la nieta menor del rey Juan Carlos, quien llamó la atención de todos los presentes por el look utilizado en el evento educativo del Bachillerato Internacional de la Heredera al Trono. En tan solo unos meses la infanta Sofía seguirá los pasos de la princesa Leonor al comenzar una nueva etapa de sus estudios en Gales, mientras la hija mayor de la reina Leticia estará iniciando su formación militar en tres academias del ejército. Mientras esto sucede, la Benjamina del rey Felipe acompañó a su familiar luciendo un estilo que dará mucho de qué hablar, ya que la Benjamina del rey Felipe dejó demostrado que es una gran amante de la moda y de las últimas tendencias. En el evento más esperado del año para la princesa Leonor, la infanta Sofía se robó todas las miradas al lucir un conjunto de dos piezas formado por un top y un pantalón en color azul. La hermana de la princesa Leonor, al igual que su majestad, demostró que no hace falta lucir un vestido para estar siempre elegante y sofisticada. Tal y como lo detalló, Vanitatis, al momento de exponer cómo la familiar del rey Felipe logró captar la atención de todos los presentes en el castillo de St. Donuts. ¡Gracias!